¿Qué onda amigos de Youtube, seas bienvenido al top 3 de las 10 mejores canciones de rap del CKAN? Ay no comentes mensadas, porfa, si no te gusta mi punto de vista, dime cuáles son para ti, bueno empecemos, que quiero ir a cagar, xdb. Ah se me olvidaba, las canciones están ordenadas a lo loco xd, no porque esta canción sea la número 10 significa que sea la más fea, no, solo le toco ese número xd, pobrecita, bueno empecemos, número 10. CKAN, esta vida me encanta, esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta, andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca, dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan, yo vivo real, sus amenazas me asustan. Ya ya paren putos, no se vayan a chorear xdb. Bueno seguimos. Número 9. CKAN, somos de barrio. Ya ya ya, les estoy mostrando mucho xdb, no se crean, bueno esta que exige es la remix, a ver si le hayas el cambiazo xdb, está casi al final. Bueno. Número 8. CKAN, somos de barrio remix. Nosotros somos de barrio, tu no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy de barrio, tu no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy de barrio. Diario caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario, por aquí la muerte visita sin horario, varios, somos de barrio. Ah, que cambiazo xdb, bueno el cambio está en la letra de la canción, pero el coro es casi igual, no más le cambiaron algo xd, espero sepas que, xdb, seguimos. Número 7. CKAN, yo me pongo joker, esta canción no está terminada, aún, un adelanto xd. Número 7. CKAN, yo me pongo joker, cuando confongo me joker. Oh, si esta canción está bien perra, me pongo joker, creo que a ti también te gusta xd, bueno, seguimos, número 6. CKAN, te tienen envidia. Que habla, de personas que se quedaron sin palabras, ellos no valen nada, escucha los rumores que mis horas no están contadas, pero no hacen nada, siente, correr el tiempo en sus relojes, nadie los conoce y voy escuchando voces que me dicen, persigue tu sueño, vive al día, no pasa nada, te tienen envidia. Si si esta canción está re chuleada, también xd, bueno seguimos, número 5. CKAN, si no eres de aquí. Si no eres de aquí, mejor ni te metas, dinero y drogas mueven la banqueta. El barrio sabe la finanza completa, si entras a mi terreno respeta. Si no eres de aquí, mejor ni te metas, dinero y drogas mueven la banqueta. El barrio sabe la finanza completa, si entras a mi terreno respeta. Si 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 si, si no eres de aquí, mejor ni te metas, o si esta bien perra, a poco no xd, seguimos que quiero acabar rápido. Número 4. CKAN. La Vida No La Tienes Comprada La Vida No La Tienes Comprada Que chingona, esta a poco no, esta rola no se cuando salga completa, pero esperemos que sea pronto, xd, bueno seguimos. Número 3. CKAN, ¿de donde eres tu? Yo soy de la cancha, ¿de donde eres tu? Yo soy de Aterrumbe, ¿de donde eres tu? Manos arriba la gente de mi cruz, se echa pala guanatos, puro pinche helados. Am sin palabras me dejo sorprendido xd, bueno ya mero acabamos faltan dos xd, bueno, seguimos. Número 2. CKAN, ¿de norte a sur, de este a oeste? De norte a sur, de este a oeste nada corre distinto, en el barrio solo vive el que tiene instinto, de pandillero guerrero, que vivió la vida que se vive en el guerrero. De norte a sur, de este a oeste nada corre distinto, en el barrio solo vive el que tiene instinto, de pandillero guerrero, que vivió la vida que se vive en el guerrero. Por fin xdddddd, la última, para mi esta me ha gustado mucho, por eso la deje hasta el final xdd, bueno. Número 1. CKAN, ¿no puedo vivir sin verte? Ya no puedo sin ti, definitivamente lo puedo sentir No saco de mi mente que vas a venir a buscarte Mas se hace tarde, aunque me escuche muy cobarde No puedo sin esos, esos, esos abrazos Esos recuerdos que me hacen pedazos Voy a cada paso fingiendo ser fuerte No puedo vivir sin que ya pasó el... Brinco de alegría xddd, acabamos Bueno amigos eso es todo, espero les haya gustado Comenten, suscríbanse y no olviden darle like Bueno, otra cosa este canal, tiene dos dueños yo, xddd, y un amigo Cuando yo hago videos, al último les pondré, así, los despide, su amigo, loquenspec El no se como, se ponga oliga, xddd, pero así sabrán que estos, son mis videos Bueno, otra cosa, mi otro canal de Youtube, es rap oficial detrás Pasense a verlo y si quieren suscríbanse, punto bueno está la próxima Los despide, loquenspec